Turus está echando toda la carne en el asador de una, Tuki, vamos a buscar la presión, Draft muy agresivo, la Irelia de Estella en contra del Twisted Fate, claro que lo va a presionar y le va a negar el global, Trondol, como última selección. Tengo mis preguntas con ese Trondol, porque nos mostraba el Nautilus y yo en mi alma de bronce digo, a mi me sirve más el Nautilus, tiene más control de masa, la iniciación es más segura, un Trondol tiene que ir a perseguir a Mordisco y el Pilar, y la velocidad de ataque y qué sé yo, así que, ¿por qué Trondol, para en contra de la Irelia, por qué Trondol y no Nautilus? No te voy a mentir, no me encanta el Trondol como última selección, aplaudo mucho el Draft de Furious Gaming, hasta esa última selección es lo único que no comparto realmente. Cuando juegas Trondol, quieres realmente incomodar carries inmóviles, cosas como Lash, cosas como la Kalista, que les pones el Pilar y no es tan fácil para ellos simplemente salirse caminando y los puedas condicionar un poquito, pero es un error, le pones el Pilar atrás, se va a reír de ti, va a usar el desplazamiento arcano y va a salir sin ningún problema. Y lo importante acá es que es decisivo, o sea, Furious Gaming tiene que jugar al todo, por el todo, porque si ganan esto, van a pasar directamente a la semifinal, donde Estral ya los está esperando sentaditos. Mientras tanto, nosotros, Giral, nos adentramos a la mismísima grieta del invocador en los campos de Runaterra, donde podría ser la última partida de este clásico argentino, donde jamás en la vida se habían peleado tanto en este juego y donde jamás en la vida había sido tan disputado, tan peleado, tan parecido. Sí, es esta la oportunidad de Furious Gaming de hacer historia y finalmente de vencer a su némesis al mejor de cinco. No teníamos serie entre ellos dos desde el 2017, era Furious Gaming una victoria más, sería momento histórico para esta organización del otro lado de Isurus, apostando a un draft muy agresivo, Chun, pero la Camille sabe esto y lo ha buscado en intercambio. Hablando de cortar, ¿por qué no estamos viendo a Wend? Bueno, de ahí me cuentas, porque en el canal superior si estamos viendo un uno en contra de dos, Toplox que venía llegando con el destino, carta amarilla, va a clavar a Cerito que lo podía ver y no. Murió exacto. La primera sangre, Total Play, va a quedar para Toplox, que es un omnipresente y se la está jugando todo por la victoria de Furious. Y esto ya lo vimos, Chun, ya lo vimos en el Pentágono, la Cali de Cerito se empieza a quedar por detrás, pierde el TP, pierde su definitiva, muere a manos de Toplox, lo cortan efectivamente, ahorita te explico lo de la Wend, sacan la primera sangre de Total Play y esta Cali no va a tener el impacto deseado de una vez más, cayendo más en el plan de juego que tiene Furious Gaming, la definitiva de TF se hace presente y así ya tienen, bueno, todavía no es 1000 de oro, pero son casi 1000 de oro de ventaja. Probablemente un intercambio ligeramente favorable para ellos, el heraldo les debería dar más oro en algún punto de la partida, si pueden concretar especialmente la primera torreta, gracias a él sería completamente worth, pero si no, Furious Gaming habrá hecho un buen trabajo en intercambiarlo sabiendo que no lo podían pelear. Fíjate cómo no están sacando tanta ventaja, es una jugada más para el Switch de Fate. Se vuelve el combo de Toplox de Espino, arriba de Cerito, no lo dejan jugar Destello por parte de Toplox para evitar esa iniciación de Seiya con el filo de la vanguardia, alcanza a salvarse en su torrecita, no puede seguir peleando, Seiya no alcanzó a salvar a su compañero y puede ser Fight que le están haciendo la vida imposible a Cerito. Y eso es justo lo que te decía que iba a pasar, el Twisted Fate revela a la Cali, no hay manto crepuscular brother, todos te estamos viendo, no sabe jugar a las escondidas y lo matan rápidamente antes de que llegue la Irelia, no hace tiempo para que caiga el TP, esa es una gran ventaja del Twisted Fate, cuando hay una Cali al otro lado y por qué Furious Gaming sabía que tienen que seleccionar a este campeón de una, me van a contrarrestar, no pasa nada, estoy detrás 20, 30 suitos, pero estoy ganando la partida, la Cali va a ser muy débil y la Jauni de Camille, y la Camille, Jauni, ya tienes el senador, ya se va a enojar y todos sabemos lo que hace este jugador cuando junta las cejas, chuno. Pasamos del ajedrez a un juego todavía más lento y más táctico en esta partida. En el primero eran tres minutos y ya estaban daidiando. Sí, no, el primero empezó, empezaron, pero enojadísimos ambos equipos y ahora se dieron cuenta que hay que bajar las revoluciones, hay que tener su momento a planear mejor estas jugadas. Ay, mira, como hay definitiva de Twisted Fate, Cerito lo sabe y está cediendo el terreno porque lo pueden borrar fácilmente bajo la torreta. Lo pueden borrar y mira tú, ah, que Jauni se alcanza a llevar un poquito más de mono de una placa antes que se vaya, mientras tanto toblo, veis el tiempo que puede con este cronómetro roto y también llegaba Jauni, llegaba Yeli, llegaba todos a la fiesta del jardín central, Guarangelus que no se logra llevar el asesinato de tormenta, el destello, sí, que se lo va a llevar, sí, que se lo va a llevar, pero, ¿y Cerito? ¿Cómo se me murió Cerito? Cerito trató de sí o sí sacar el kill, pero ya estaba muerto con el castigo, algo que fue demasiado exacto. Ahora, Furry Gaming contraataca. Y que le salió caro, le salió carísimo, Iral, se muere Guara y ahora Buggie va a tener todo el control de este área y no solo eso, tiene dos asesinatos, está valiendo 150 de oro, va muy bien en los últimos golpes y todavía tiene su cronómetro, todavía puede hacer jugadas ofensivas. Doble teleportación de los top laners, top loba, genera mucho tiempo con el reloj de arena de Sonia, llega Jauni mucho antes que esta Cali, Guarangelus un destello decisivo, lo deja muerto con el castigo, está muerto exacto y Cerito dice, yo no me importa nada, me voy a matar, para matarlo ni siquiera saca el asís, no saca el kill y termina cayendo en tercera ocasión, Guarangelus se cae un poquito de más y Buggie le pica todas las teclas, muere el viego, dos a uno a favor de la calavera, gozando una ventaja temprana cuando del otro lado hay una Irelia, hay un viego, estos campeones quieren dominar en esta etapa de la partida. Se partida abajo y se le limitan las posibilidades, lo bueno es que tiene una buena composición que escala muy bien al juego, Tardio. ¿Y Zulus o Furius? Los dos. De cierta manera si tienen campeones que escalen el viego, mira ya tiene dos objetos, el viego va a pegar bastante bien, el Irelia también, pero es mucho oro ya para Furius y también, además Chun, también tienen los dragones. ¿Por qué siempre me rompen la fe en el equipo que va perdiendo? Pero no, va a ser rompiendo, dije que si tienen algunas herramientas, pero vamos a ver si pelean ya. Y aquí encontraron la forma de iniciar, llamarada solar por parte de Irelia, iniciación por parte del tiburón, pillaron mal parado a Buggy Toplox, no puede salvarlo y podía hacer esta la esperanza al tiburón. ¡No! ¡No! Parece que le iban a cerrar las esperanzas a Jaune, que aparece hasta el final, última vigente encima de Archer y no va a poder en el uno contra uno. Enrique trata de pegar lo que pueda a la distancia y al fin el tiburón encontró la forma de devolverle a la calavera todo el daño mental, todo el daño sentimental que le han hecho en esta partida. Y aparece Guarangerus una vez más, el junglero de Isurus agarrando estos resets con el viego. Matan rápidamente a Buggy, se roba la diana. Matan al trono también, van a buscar el barro, es muy arriesgado, Jaune está en la base, ellos lo saben, pero Archer no tiene tanto daño todavía. Mira cómo las barritas de vida empiezan a bajar y el otro lado hay un Varus que los va a pokear, muy arriesgado para Isurus, pero es su única oportunidad quizás. ¡Varón 7, varón 7, 3400 de vida viene Jaune y viene Eri, viene Cerito y no hay forma de que puedan robar esto! Cae castigo y rayos y relámpagos en la cabeza del varón Nachor, máxima bonificación de la arieta para Isurus. ¿Quién lo diría? Y específicamente Eri, es un Varus que lo pueden asesinar muy rápidamente y una vez que muera, una vez que se genera algún reset, Guarangelus puede empezar a carrear la pelea por equipo. ¿Cómo lo van a hacer? Pues precisamente así, generando este caos, quizás sea Yeli con el control de masas, quizás sea un planco por parte de la Irelia o de la Cali también. Se viene el destino por parte de Toplof cruzando la invisibilidad, tanto de Guara, tanto de Cerito, Toplof acaba de matar al acarreador, Toplof que se lleva real, Toplof que se está poniendo la 10, Toplof que no le importa nada con esa carta amarilla imponiendo respeto mientras tanto en el otro lado del mapa. Tenemos a un Jauni que le va a iniciar con el ultimátum, que es de Cassella, a Cassella el carry, al Cassella el que no ha muerto, el Cassella que hace el tiempo que no estaba escrito con un reloj de arena de Sonia, pero no puede con el posicionamiento de Eri, el acarreador no importa si no le dan 6, bien al Varus, la está rompiendo, asesinato, doble, 4, 10, este marcador lo van a seguir hasta el final, hasta el infinito y más allá, el Jauni enojadito, increíble lo que está haciendo la calavera, no me la contéiner que lo van a seguir hasta la base. Probablemente van a sacar dos inhibidores, ya sacaron el Top con estos asesinatos, es el segundo inhibidor para ellos, potencialmente 3 están marchando en el carril central, no hay Es Real, acaba de revivir, no hay Akali, no hay Irelia Parisurus, la defensa es muy complicada, y no lo vimos en pantalla claramente Chum, pero uy, buen snipe de Archer, hablando de Archer, lo agarraron mal parado con la definitiva de Twisted Fate, se fue inmediatamente asesinado el Es Real, y con ello Furious Gaming pisó al acelerador y mató a muchos más integrantes de Isurus, Archer, no es la primera vez que le pasa en esta serie, asfixiarse en súbditos. Asfixiarse en los súbditos, guantelete de Sterak para la Irelia, a ver si es que este Sella puede aguantar un poquito más, recordamos que cuando se abalanza y le responden con mucho daño, hay mucho daño por parte de Furious, y entramos en una parte del juego donde no sabemos quién va a cometer el primer error, recordemos que acá pueden empujar muy fácil, hay toda supremacía con respecto a la base de Furious, y me parece que los chicos aquí quieren finiquitarlo ahora con un varón, es que el timo de Bugax no creía esto, R7 se debe estar revolcando, si es que Furious va a ganar esta serie, al 3 a 1 no me la conté, le está empezando a caer la base, y van a buscar el varón, no lo asegura Yauni, Yauni se queda con la máxima bonificación de la mitad, varón Nacho para la calavera, y cuidado porque dejan solo a Buggy, que utiliza su definitiva para hacer un poco más de tiempo, y se viene el backdoor, se viene el backdoor de la muerte, no me la conté, porque estaba Toplox ahí que llegó, Toplox que llegó con el destino, va a bajar la torreta, no me la conté, no me la conté, no me la conté, el clásico argentino, el clásico argentino se termina acá, no me la conté, Giral vamos a tener al ganador, a Furious Gaming, que va a pasar a la semifinal, confírmamelo Giral, ¿qué tenemos? Tenemos GG para Furious Gaming, desde 2017 que no se enfrentaba a su némesis, a Isurus Gaming en playoffs, y nunca habían logrado descalificarlos de la competencia, todo eso cambia en esta edición de la LLA, clausura 2021 Furious Gaming, finalmente vence Isurus, y se coloca en semifinales, día histórico para esta organización.